Vamos a dar el pequeño lujo, aquí, apa, apa, la papa, no lo veo solo, no la veo sola. No. La veo que hay un, este muchacho es holandés. Hola Santiago. Es Santiago Martínez, también DJ, también hace su música y nada, musicazo. Muy bien, contanos entonces qué es lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar otro lado, que es el último sencillo, que salió hace poquitos días y se puede ver en, nada, en YouTube y en todas las plataformas digitales, escuchar. Muy bien, señores y señores, aquí, a o vivo, en el canal de la ciudad, canta Rosario Ortega. Soy para vos, otro juego de palabras, acercaste una revelación. Somos dos almas quebradas, todos hablan a la vez, no se escuchan ni se ven, algo en tu mirada, algo entre los dos, se llevó el instante. Vamos a otro lado, donde nada sea como es acá, donde nadie sea más que dos, y no preguntan por mí. Vamos, solo quiero que tu amor sea verdadero, yo lo entiendo, las ideas te persiguen, me sufocan. Si me pierdo, quiero estar entre tus cosas. Sé distinguir de otro juego primitivo Un motivo para la ocasión Tanto para ver contigo Nada permanece aquí De tus ojos no me olvido Algo en ti me llama Algo de los dos Nuevo como antes Vamos a otro lado Donde nada sea como es acá Donde nadie sea más Que dos Y no pregunten por mí Vamos, solo quiero Que tu amor sea verdadero Yo no entiendo Las ideas te persiguen Me sufocan Si me pierdo quiero estar entre tus cosas ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario Y la verdad, la verdad, la verdad No sé ustedes ahí en casa Yo me quedé con ganas de más Bueno, muchas gracias Esto es una versión acústica de otro lado Pero la pueden escuchar Allí van a ir chemistry en internet muy bien y con qué nos vas a deleitar ahora vamos a hacer espuma que es un tema que ya tiene unos meses pero bueno también es parte de estas nuevas canciones muy bien ahí vamos con espuma entonces pedacito rosario ortega santiago martínez aquí en el canal de la ciudad hoy nos toca verano música fue tan fácil fluir y perderse en el tiempo cuando apenas nos vimos acercándonos lento quedamos en silencio y entre tanta gente te vi no me digas nada si después vendrá después son espuma las palabras nos confunden no lo ves no te pido nada no me des lo que no es es tan fácil que se haga difícil dejarse caer bueno un pedacito además que nos hemos dado aquí nos vamos a un corte porque tenemos mucho más hoy nos toca verano pausa pausa y ya volvemos